Ustedes me dirán, Sofía, es maravilloso, espléndido, espectacular escucharte hablar sobre dónde podemos invertir nuestro dinero. Pero por favor, dinos también dónde se pueden guardar nuestros ahorros. Obvio que sea un lugar impepinable. O sea, que sea un lugar muy seguro. Miren, después de mi ex, a quien más odio es a los bancos. Así que me hice la pregunta, ¿hay alguna otra alternativa en donde yo pueda tener mis ahorros de forma segura que no sea el fucking banco? ¡Ay, Dios mío! Es que después de ver lo que pasó en Argentina con el corralito financiero, uno ya no sabe ni qué pensar. No, que acorralada tan berraca la que le pegaron a esos pibes. ¿Cómo le parece que el ex suegro de Shakira, Fernando de la Rúa, un primero de diciembre de 2021, no sencillamente le dijo a los ciudadanos que ya no podían retirar dinero de sus cuentas bancarias? Porque esa platica se necesitaba para pagar deudas y más deudas que tenía el país en ese momento. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! Señoras y señores, esto pasó en la vida real. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Frente a la Casa Rosada se desató una verdadera batalla humana de jóvenes, trabajadores, empresarios, estudiantes. Todos los argentinos se enfrentaron a la policía. Ante la presión, el presidente de la Rúa renunció y huyó de la Casa Rosada en su helicóptero, dejando a Argentina una grave crisis financiera. ¡Hombre, que se metan con su plata, pues eso en puta a cualquiera! Pero, ¿y qué pasa en la bella Colombia? Y aquí mejor nos ponemos serios. Así no nos guste el control de nuestro dinero, lo tiene el gobierno. ¿Y quién controla a los gobiernos? Si usted sabe la respuesta, va muy bien mi chino, va por buen camino. Los bancos son los dueños y amos de un país. ¿Y usted ya sabe cuál es el banquero que manda en Colombia? Ufff, qué miedo. Así que las opciones son bien limitadas, pero hay opciones. Siempre hay opciones, chiquistrisquis. Mire, mientras usted va a trabajar o hacer sus quehaceres diarios, lo que sea que haga en el día, este pechito ya averiguó todo por usted. La vida se ha preocupado tanto por mí. ¿A que sí te estoy haciendo la vida más fácil? Por eso, ¡suscríbete! La primera opción para ahorrar es con la cadena que armó su vecina. ¿Qué, qué? Yo ni por el chiles meto la plata ahí. ¿Usted ha escuchado de los bonos del Estado o, como dirían en Gringolandia, letras del tesoro? ¿No? ¿Nada? ¿No le suena? Bueno, esta es la modalidad en la que usted le puede prestar dinero al gobierno, pero ustedes ya saben cómo son los del gobierno y para que no suene eso tan feo del préstamo, entonces digamos que te estoy ofreciendo bonos. Usted aquí puede decir cuánto tiempo quiere prestarle ese dinero al gobierno. Bueno, perdón, ¿por cuánto tiempo quieres tener el bono? Mínimo puedes tener ese dinero un año o máximo 16. Y al finalizar este periodo de tiempo, pues el gobierno te va a devolver tu dinero más unos intereses. Si la dama o el caballero lo prefieren, pueden ir recibiendo los intereses. Si no, pues estos se van acumulando. Lo bueno de estos bonos es que usted tiene el dinero disponible. Si lo llega a necesitar, pues lo solicita y ya. ¿De verdad? A ver, pues en un país como Colombia, que es tan burocrático, pues se te puede demorar uno, dos o tres días. Oiga, venga, ¿y de cuántos intereses estamos hablando? Pues fíjate que los intereses dependen de las tasas de interés que tiene el país. Estamos hablando que las tasas están entre un 2 y un 4%. Mire, la cosa funciona así. Si las tasas de interés bajan, pues la rentabilidad de su bono va a aumentar y pues viceversa. ¿Te estás dando cuenta por qué debes dejar de mirar tanto Instagram? Miren, aunque esto suene rarísimo, estos bonos del Estado son muy, pero muy seguros. O sea que jamás se los han abudineado. Jamás de los jamases. La única razón por la cual un gobierno no paga estos bonos es porque se declaren bancarrotas. ¿Será que probamos con 500 mil pesos a ver qué tal? Lo siento, querida, pero como mínimo necesitas un millón de pesos. Y estos los puedes comprar en cualquier banco. Claro, son muy astutos. La otra opción son los fondos de pensiones voluntarias. Y aquí me puedo extender hasta unos 10 videos hablando sobre este tema, pero no os preocupéis, que me gusta ir al grano. No se me vaya a confundir con las pensiones privadas y el aporte voluntario. Son dos cosas totalmente diferentes. Los fondos de pensiones voluntarias son unas cuentas de ahorro en donde usted puede tener sus ahorros y adicional puede ir haciendo aportes cada mes, cada dos meses, cada vez que usted quiera. Actualmente en Colombia existen 15 fondos. Si no los conoce, aquí se los presento. Y todos te van a ofrecer una rentabilidad que puede llegar hasta el 10%. Por supuesto que todo depende de tu perfil. Uy, eso me está gustando. Como dijo Daddy Yankee, despacito. ¿Qué es lo que hacen los fondos? Mi amor, esa platica la invierten en renta variable, o sea, en acciones y bonos. Uy, pero viéndolo así ya no me gusta tanto. No, no, no. Ay, no seas bovis. ¿Acaso no sabes para dónde va la platica que te descuentan mes a mes para aportes de tu pensión? En acciones y más. Acciones. Ah, que no me cree. Entonces pregúntele a Lucho a ver qué es lo que está haciendo con la platica de su pensión. Es que lo entendió, lo entendió. El dinero nunca duerme. Así que si tú no inviertes tu dinero, tu banco o tu fondo de pensiones lo hará por ti tarde que temprano. Ay, mis ahorros. Mis ahorros. Mis ahorros. Entonces ustedes me preguntarán, hermosa y bella Sofi, por favor dinos entonces cuál es el mejor fondo para tener ahí nuestros ahorros, nuestras luquitas. A lo bien que yo no les puedo decir nada, primero porque no soy asesora y segundo porque no sé un carajo sobre ese tema, pero lo que no sabes, pues te lo inventas. No, lo averiguas. Aquí tienen las rentabilidades de los mejores fondos según tu perfil. Si estamos hablando de nuestros ahorros, pues está bien ser conservadores, así que estaríamos recibiendo un interés de un 3 o 4%. Obvio, eso no suena nada atractivo, pero al menos usted tiene disponible su dinero cuando lo necesite. Pero nada es gratis en esta vida. Tienes que pagar una comisión por la administración de tu dinero en este fondo, que puede ser del 1 o 2%. A ver, y pues también tiene un 30% de descuento en exención de la renta. Pues la verdad yo no estoy viendo una mayor diferencia. Lo que sí veo es que puedo diversificar para no tener todos los huevos en la misma canasta. Algo así como un mix de diferentes lugares seguros en donde puedo tener mis ahorros. ¿O será mejor tenerlos todos en el banco? Ay, todo yo no. Pues digan algo en ustedes. ¿Qué opinan? A ver, y la siguiente opción me da como... 5 minutos después. Es que a lo bien, son de lo peor. Pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Estoy hablando de los odiados CDTs. Colombiano que se respete se ha quejado de estos CDTs. Ah, pero ¿dónde tienes tus ahorros? Todos sabemos cómo funcionan estos CDTs, pero ¿cuál sería el mejor? Yo estuve revisando la página de Credit Familia y pues bueno, un CDT a 360 días da una rentabilidad del 8% anual. También he visto que varios influencers están recomendando una app que se llama Mejor CDT, en donde puedes comparar cuál banco te ofrece el mejor CDT. Pues obvio, y todo lo puedes hacer en línea. No es necesario ir al banco. Y cada vez vamos de mal en peor. Las cuentas de ahorro. ¿Qué se puede decir de ellas? Es que la rentabilidad que ya no llega ni al 1% y tenga en cuenta que en Colombia la inflación ya está por el 5%, o sea, ni que uno fuera rico para estar botando plata. A ver, pues con la llegada de los neobancos uno esperaría que las cosas cambien. ¿O será que siguen igual? Según Rankia, las mejores cuentas de ahorro para este 2022 está el banco W, échale un ojo a los intereses que pagan. Luego está el banco Zerfianza. Uy, este ni lo conocía. Y también vemos que está el banco Mundo Mujer. Bueno, ahí les dejo todo en la descripción para que ustedes le echen un ojo. No me diga que eso fue todo, Sofía, lo que averiguó. No hay más opciones. Yo te lo dije desde el principio. Los bancos nos tienen bien limitaditos. Oiga, ¿y qué tal ahorrar en dólares? Ustedes saben que yo no soy muy fan del dólar, pero lo que sí es cierto es que el valor del dólar es superior a cualquier moneda de Latinoamérica. Así que podría ser una opción tener una parte de sus ahorros en estos billetes verdes. Yo les hablé de una plataforma en donde pueden abrir su cuenta en dólares y funciona como una casa de cambio. Sencillamente cuando tú necesitas tu dinero, te lo transfieres a tu cuenta y ya. ¿Y tú conoces algo mejor que el dólar? Pues está el oro. El oro es un activo refugio que siempre ha luchado contra sus archienemigos, que es la inflación y las crisis económicas. Tener un lingote de oro. Bueno, pero ¿y dónde se compra? Ustedes lo pueden conseguir con Sergio Marquina, más conocido como El Profesor. ¡Obvio no! Ustedes saben que aquí se les tiene todo. Así que aquí les dejo el video para que ustedes puedan ver cómo y dónde es que se puede comprar oro. Yo te doy las opciones, pero tú tomas las decisiones. Recuerda que se trata de tu dinero y tú eres el único que va a poder tomar una decisión sobre qué hacer con él. Chiquistrisquis, nos vemos en el próximo video. No te lo vayas a perder porque va a estar bomba. ¡Chao!